Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. Seguimos informando desde los diferentes sitios de la ciudad de Buga y en este año 2017 trataremos de estar más con la comunidad. En esta oportunidad nos hemos ubicado sobre el parque lineal del barrio La Merced, un sector que ha sufrido de varios inconvenientes, presencia de habitantes de calle, mal uso del parque como tal y tenemos precisamente aquí a un ex integrante de la Junta de Acción Comunal, al señor Ferney Velázquez, que nos va a hablar de lo que han padecido la comunidad del sector porque también hay temas de inseguridad que tienen que ver lógicamente con este sector. Ferney, bienvenido y en este sector han habido muchas quejas. Si ustedes han hecho las respectivas solicitudes a las autoridades competentes, ¿cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado? Bueno, agradezco a CNC la oportunidad que nos da para dar a conocer una vez más la problemática que tenemos en el parque lineal. No solamente con esta administración, las han sido las anteriores también, no ha habido una decisión de raíz para solucionar todos los problemas que nos aquejan aquí. Aquí tenemos lo mismo de siempre y lo mismo de antes, problemas con el asunto del mantenimiento de los árboles porque están presentando caídas de ramas, están presentando una cantidad de problemas con árboles enfermos. La Secretaría de Agricultura en alguna ocasión hizo un mantenimiento, pero no fue lo suficiente y no volvieron. La otra es el asunto del acumulamiento de basuras, el acumulamiento de desechos de los mismos árboles, que pues ornato y embellecimiento no ha venido. En esta administración no los hemos visto por acá en ese sentido, entonces también es otro mal que nos aqueja. Y el problema más grave que tenemos es la inseguridad y el problema con los habitantes de calle. Con la remodelación del Parque Bolívar, esa cantidad de gente se vino hacia acá, unos están aposentados, otros vienen en tránsito, pero nos están generando una cantidad de problemas que pedimos la colaboración decidida al señor Secretario de Gobierno, el doctor Ochoa, al señor Comandante de la Policía, a ver si de pronto nos prestan un apoyo más decidido y por más tiempo, ya que estos problemas están saliendo ya de lo normal, se están presentando daños en los juegos, ya los niños no han podido volver al parque porque se puede ver aquí las condiciones en que está completamente deteriorado, ya partidos y no basta el mantenimiento que algunas personas de la comunidad le hacen al parque porque vuelven y lo dañan. La otra situación es el asunto del mantenimiento del parque, necesitamos patrullajes, el comando de policía está aquí en el camino, los policías en tránsito pasan por aquí pero no ingresan al parque a hacerle control a la cantidad de viciosos que tenemos, gente que viene en tránsito, arriman, consumen y siguen, otros están definitivamente aposentados en el parque y ha sido difícil, mejor dicho, casi que peligroso para los mismos moradores del sector. Usted me decía extra micrófono, Ferney, que se han presentado continuos robos y lógicamente hay preocupación de la comunidad de La Merced y de los que habitan aquí cerca del barrio Aures. Claro, ya últimamente no se puede dejar una ventana abierta, no se puede dejar una puerta abierta porque algunos arriman a pedir, otros arriman a ver qué se llevan, entonces cuando no ven presencia de personas en el momento, al lado de la ventana, al lado de la parte donde hay el ingreso, entonces aprovechan y se llevan cualquier cosa que vean por ahí mal acomodada, entonces ha sido una situación ya bastante preocupante. Por eso solicitamos a las autoridades a ver si de pronto nos ayudan con la presencia de policías en el parque, así sea los bachilleros que los mantengan por más tiempo, o los policías si no hay forma de que permanezcan en el parque, al menos que cuando transiten hacia el comando o del comando a su sitio de trabajo, hagan el control transitorio de esta gente. Me ha mencionado usted que además de los habitantes de calle, la comunidad que seguramente es consumidora, también se viene a apropiar de estos terrenos y ubicarse dentro del parque. Sí, claro, o sea, viene gente muchas veces en moto, en carro, se bajan, consumen sus alucinógenos, lo que sea, y vuelven y siguen, entonces se volvió una zona de consumo de tránsito y de personas que están permaneciendo también aquí todo el tiempo. Pero como comunidad, ¿ustedes reiteran ese llamado para que las autoridades, pues lógicamente, tomen cartas en el asunto? Sí, hacemos el llamado cordialmente al señor alcalde, al señor secretario de gobierno, o al señor comandante de la policía, a ver si nos pueden colaborar de una manera más eficaz y decidida para ayudarnos a solucionar esta problemática, porque eso ya se nos volvió un problema social delicado. Bueno, ahí está pues la queja de la comunidad, las necesidades sentidas que tienen, en este caso, los habitantes del barrio La Merced y aquí cerca, pues lógicamente, Aures. Aures, se está viendo afectado, lo que es La Merced, Aures, Prados del Sur y toda la zona. Sí, los que van de tránsito hacia los sectores como los supermercados que tenemos aquí, adelante del río y todo este sector, la gente que transita por aquí se está viendo afectada directamente. Él es Fernay Velázquez, habitante de la comunidad del barrio La Merced, haciendo el llamado pues a las autoridades correspondientes para estas inquietudes que tienen y que aquejan a este sector de la ciudad de Buga. Continuamos con más información porque la comunidad también se ve y se escucha en CNC Noticias Buga.